Quiero verte lejos de mi vida No quiero de ti nada saber Eres más peligroso que una vibra Falso egoísta mujer Te juro por mi madre que te amaba Como nunca así pensé querer Pero a mis espaldas te burlas Como el amor que te entregué Quiero verte lejos de mi vida A tu lado no seré feliz Yo voy a buscar otro amor Ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscar otro amor Ya no te necesito junto a mí Ya me liberé de tu amor Ya me liberé de tu amor Saludito para la Berito García Para la parcerita Por ahí para la Belenovski Saludito para mí Para mi pana Emerson DJ Para el Psycho Para Luis Baja que ame mami Aquí lo que hago Tú pensaste que soy de los hombres Que no domina una mujer Puedes seguir la vida Puedes seguir la vida que tú llevas Adiós y que te vaya bien Te juro por mi madre que te amaba Como nunca así pensé querer Pero a mis espaldas Pero a mis espaldas te burlas De todo el amor que te entregué Quiero verte lejos de mi vida A tu lado no seré feliz Yo voy a buscar otro amor Ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscar otro amor Ya no te necesito junto a mí Ya te liberé de tu amor Ya te liberé de tu amor ¡Gracias!